Si yo no sufrí, tu historia de amor, no juegues conmigo, quieres recordar yo Tal vez esto es lo mejor, de sufrir mejor, lo mejor a ti, quiero seguir Ya no quiero ser de nada, no puedo creer en ti nada, me te gusta quien te quiera, quien te guarde a tu bandera Por mi parte está perdido, bien echado, bien dormido, tan cansado estoy de sufrir mejor, es mejor así No debes niñar, cumpla la verdad, no hay mucho que llores, no voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor, de sufrir mejor, no lo hago por ti, quiero seguir Yo vi que esta noche soy de sufrir mejor, quiero decirte, lo siento Ya no quiero ser de nada, no puedo creer en ti nada, que te busca quien te quiera, quien te aguante a tu bandera Por mi parte está perdido, bien echado, bien dormido, tan cansado estoy de sufrir mejor Mejor así Mejor así Mejor así Es Preparo Mejor así Es mejor así Mejor así Proverbe, es tan lindo Germán ¿Alguna vez nos vamos a invitar que venga? Tendría que ser actor Ah, vos también, pero hoy te superó Germán Lo siento Me quedo con... Está hermoso tu papá Ah, te vale que no le mires a él entonces No, es él para vos Él es para vos, el extra, ¿cómo lo pasaste? La verdad que es espectacular La verdad que fue una experiencia espectacular, increíble Si dije algo que les haya molestado, lo siento Si, te digo que vamos a salir en RSM Estamos todos transpirados Se rompió el aire acondicionado, pero ¿qué pasó? No, vos no te habrás tirado un gas Ah, ah, perdón, perdón Por favor, por favor, pido un minuto Nelly, lo que querías decir de los animalitos Esto es muy serio, chicos Rápido, Nelly, rápido Yo tengo que decir una cosa que acabo de ver Yo soy uruguaya y estoy muy indignada Por lo que pasó con los adolescentes Les dieron palos a un animal hasta matarlo Y creo que está muy mal Que la gente se comporte como animales Así que a la gente que tiene animales Que sea responsable Y si no, que los tenga un lugar responsable también También Bien Electra, antes de despedirte Gracias, Nelly ¿Algo que decir? Bueno, quisiera pedir el apoyo A todas las personas que nos están mirando Estoy haciendo mi campaña para El Bailando 2012 Así que sería en el Facebook Electra, El Bailando 2012 Pueden chatear conmigo Yo respondo todo Así es que si por ahí quieren putearme O hablar conmigo No tienen ningún problema Agustina Bricella, El Bailando 2012 Por ahí vamos juntas Queremos anunciar Este domingo La gente que nos conoce Que nos sigue Este domingo En El Obelisco Desde las 15 horas Agustina Bricella La producción Vamos también a apoyar Agustina Y después también Electra Si lo acepta individualmente A cada una Este domingo A las 15 horas En El Obelisco Agustina Bricella En Body Painting Va a iniciar su campaña Para El Bailando Así que están todos Imagínense Será en la calle En Body Painting Solamente con P Sonera Así que Danilo Por favor dale permiso Que vaya Te amo Danilo Te amo Nelly Muchísimas gracias Por haber venido Saludos a la Fabiana Fabiana Que me hizo La traviesa osa Saludos a Fabiana Te queremos mucho Maru Mariana sos un adiós Maru Muchísimas gracias Muchas gracias Por dejarme estar acá Y expresarme Y bueno Saludos a todos Los que me conocen Nini Ricky Gracias por haber venido No gracias a vos Ale Agila del Mini Ricky Por Facebook Por favor A ver somos más Bien Ahora voy por acá Adriel Gracias por haber venido Bueno Muchas gracias a vos Por invitarme A todos ustedes Por dejarme cantar Unos temas Que es lo que me gusta hacer Te esperamos siempre Sabes que yo Tengo las puertas abiertas Para vos Y para tu papá Muchas gracias Agustina Muchísimas gracias Por haber venido El domingo Nos vemos en tu campaña Dale Gracias Eso es una adiós Alejandro Bueno Alejandro Muchísimas gracias Por haber Vuelvo a través En el programa Estoy re contento Y bueno Un saludo para mis dos hijas Para Oriana Y para Valentina Me alegro mucho Y una vez más Cortamos acá Por favor Silencio un minuto Una vez más Electra Un placer tenerte acá Sos una persona encantadora Muy humilde Un aplauso fuerte Disculpa el calor que hay No mi vida Al contrario La agradecida soy yo Por el hecho Que me hayan tenido en cuenta Venir a compartir con ustedes Un placer Y cuando quieran Me van a volver a tener acá Quilombera Patotera Pero me van a tener acá Yo me comprometo De acá dos o tres programas Te llamamos de nuevo Es un placer Y escuchame Las puertas de acá Están abiertas Si alguna vez Necesitás Quieres venir por algo Nada Me llamás y te mandás Las puertas están abiertas Para todos los que están acá Y solo las puertas están abiertas Y solo las puertas están abiertas Para mí Las piernas están bien Mirá A ver Se me nota el bulto hoy Se vino paquetudo Parece clan casero No es que se vino Soy Clan casero Puro huevo ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Mirá Mirá Algún día voy a traer yo testigos acá De lo que esta hace Gente Gracias a todos Muchas gracias 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 En extra Gracias Nos vemos el jueves que viene Besos a todos Y nos vamos Bailando así Para romperme el corazón Que yo solo quiero darte amor